Escuchaban canciones del moro, el aire venía de adentro y así se inventaban los moros. De niño soñaban olores profundos, la mezcla de fuma, colonia y sudor en los pechos desnudos. Creció con sus sueños y un día le dijo, acabo de verte y ya sé que nací para casarme contigo. A partir de mi vida, a partir de mi estrella, le dijo que si nos casamos a tu ánimo y bailo para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Nunca más. Cariño y ternura, colonias y besos, detengo que tienes, quisiera morirme agarrado a tus besos. El amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día la lluvia mantiene a cabo por tirarse en el río. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Mejor buenos recuerdos, tu pasado perdido, por eso un buen día Matilde acabó por tirarse en el río. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar, que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más.